Música Y... Vímonos a todo este... Nuevo video de OriJuega Y con este video de título Vamos a tener Nada mas y nada menos Que... Jijijij La... La skin deeeeel Jijijijijij Tod..., toda..., 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 todo..., todo... Bueno, ya Pero con la skin del puño en todo el video Esta skin desde el puño, amigos Bueno, voy a empezar A ver, voy a empezar a pasar A ver Vámonos, vámonos No, 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 no Me mató y no me come ¿Es en serio? O sea, ¿qué le pasa a la gente en este juego? A ver Está mal de la cabeza Pero, ahora, sigamos, sigamos Sigamos A ver Vuelte 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 Ah, mira, mira, mira Como era de esperanza, no me la iba Ah, ¿por qué? Digamos Pero, a ver, ¿qué es feo? Ha sido un hierarca si ni siquiera comí ¡Nata! Si está de trabar el juego Oh, gracias, Buc Oh, no, oh, no, gracias No sale de feo Mí Mí A ver A ver A ver, no me la puedo creer No me la puedo creer Ahora le se ataque ¿Qué? ¿Qué se atrapó? A ver. A ver. Vamos, vamos, vamos. Ya, ya, ya. Bien, 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 bien. A ver. No, no. Dije que esta esquina todo el video, eh. Bueno, ahora. Vámonos, vámonos, vámonos. Sigue así de trabajo. No, 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 no. No, 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 no. Tiro de recontado. Oh, 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 oh. No. 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 No, 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 no. No me lo pongas. Vámonos, vámonos, vámonos. Ah, se me olvidaron, si no eres por qué, no voy a subir mi video mañana Hazte cuenta que, lo que pasa es que, es que resulta que, que mi mamá, vale, que nadie voy a mostrar su rostro, aunque claro No entiendo por qué en el video de, de, del árbol no lo escuchó el no, o sea, no entiendo O sea, hasta parece que 100% dije, les quiero rebar su rostro, no que no les quiero rebar su rostro Que recuerdo muy bien que dije que no les quiero rebar su rostro Seguro que se me olvidó decir el no o algo así, pero, o sea, eso fue muy raro Recuerdo haber dicho no también O sea, a ver, a ver, a ver, me está explotando la mente Sí ¡Vamos! Uy, casi me muero, no sé qué pasó Biene, no, 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 vamos, no, 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 vamos, no, vamos Ahí está detrás del juego Detrás de mi tableta, pues No Bueno Ahora sí ¿Por qué no voy a subir video mañana? Mi mamá es haciendo unas cosas, ya que... Su... Se supone su mejor amiga... Eh... Que digo que se llama Apare... Y... Y... Pero no, lo siento... Resulta que... Que... Que va a llegar mañana... Pero como todo está sucio literal... Resulta que... Que va a tener que hacer esto... Va a estar ahí en su trabajo todo el día... Todo el día, todo el día... Ya en mi cuarto... No... No creer... Ni malo pues... Mañana no voy a subir video... Amigos... Ese era... El... El aviso... Y se trapo de nuevo... Porque... No... 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 No, a ver... A ver, tres partidas más y se acaba el video, a ver, vámonos, 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 mira, 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 esta bolita, esta bolita, esta es mía, no, las partidas más y se acaba el video, las partidas más y se acaba el videito, ju, 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 se trabó de nuevo, ¿pero esto qué es? ¿esto qué es, amigos? Y se trabó de nuevo, ah, espera, espera, mi garganta, ¿qué le pasa a mi garganta? Ya no hablo bien, mi garganta, no, me salí solito, yo sé que ni siquiera, ah, ya entendí que era el video, perdón, 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 el día uno de los botones rojos del mouse, sí, con eso esos botones, ¿no? Ay, no puede ser, a ver, entonces ya, dos partidas más y se acaba el video, vamos, vamos, el primer lugar tiene 40.000 puntos, tengo que llegar hasta el primer lugar, aunque claro, la voy a pote, ¿cuántas veces intenté llegar al primer lugar? Muchas, cada vez llegué al primer lugar, mil grados, me enseñé entre la verdad que llegar al primer lugar algún día, algún, algún día, se los prometo que algún día llegaré al primer lugar, decidí, uy, ¿qué fue eso? Bueno, una partida más y se acaba el video, el caperán es bien temprano y tengo sueño, no me lo puedo creer, 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 vamos a divertir, llegamos juntos, uh, 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 tu, 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 tu Gracias por ver el video.